hola a todos bienvenidos al canal de sinfonismos soy david heredia y hoy vamos a analizar otra pieza del álbum de la juventud opus 68 del compositor robert schumann es una obra muy sencilla de estilo romántico que se titula melodía las 43 piezas del álbum datan del año 1848 y son técnicamente sencillas de corta duración y que fueron compuestas con el objetivo de ser didácticas para aprender a tocar el piano durante el vídeo vamos a comentar algunas curiosidades sobre esta pieza y también algún que otro detalle del análisis que os puede ayudar en vuestra interpretación de la misma esta pieza de carácter típica del romanticismo está centrada en la tonalidad de do mayor y por su estilo la base del análisis será la armonía a partir de ella nos vamos a centrar en el fraseo y la forma de la obra en esta primera frase que llamo a uno se establece la tonalidad y el material melódico rítmico protagonista como siempre abro paréntesis más adelante os explicaré el por qué la sección no tiene letra como acostumbro a hacer en el resto de análisis sino que lo llamo como primera sección cierro paréntesis como decía la frase es de inicio tético y arranca con un dibujo lineal de grados conjuntos descendente pero que acaba estirándose con saltos en general la línea melódica de la frase aunque asciende y desciende durante su recorrido de cuatro compases va desde el do inicial al sol y genera así como un vaivén que se desplaza desde la tónica inicial hasta la dominante del final la mano izquierda se encarga de hacer el acompañamiento que a simple vista se podría decir que es un bajo alberti pero está a veces como alterado en realidad en este acompañamiento se combinan momentos de acordes arpegiados como si de verdad lo fuera un bajo alberti como en el compás 1 o momentos más lineales como la segunda mitad del compás 2 es por ello que como luego vamos a ver cifrar el acompañamiento a veces no va a ser tan evidente la textura es básicamente melodía acompañada de forma predominante aunque en algún momento destacaremos muy breves fragmentos monódicos que funcionan simplemente como enlaces melódicos suele hablar de la estructura al final del vídeo pero en este caso necesito comentarlo antes me explico por qué al tratarse de una pieza muy breve que no modula sino que está todo el rato en do mayor y que además contiene una doble barra de repetición tenemos las características necesarias para decir que estamos ante una estructura clásica muy recurrente se trata de una forma binaria recapitulada e iremos viendo a lo largo del análisis sus detalles la estructura contiene una frase a1 que se repite dos veces y después a esta le sigue una frase b1 cuyas características luego comentaremos y esta nos lleva a una reexposición o recapitulación de la frase a1 otra vez y todo esto se vuelve a repetir normalmente las dobles barras de repetición están escritas por el compositor pero a veces no y simplemente las frases pues se repiten y se vuelven a escribir vamos a ver ahora la armonía de esta primera frase que es bastante sencilla la única dificultad la encontramos en cómo analizamos su sintaxis armónica ya que la sencillez de la propia obra dificulta a veces el cifrado es decir que la obra está escrita como si sólo fuesen dos líneas melódicas la de arriba de la melodía y la de abajo que hace las veces de acompañamiento y tenemos tan poca información de notas entre las dos que puede resultar a veces complicado saber qué acorde hay esta dificultad provoca también que por ejemplo en el compás 3 haya puesto un tercero porque las notas son solamente mi y sol pero como ya sabéis el tercero es bastante raro utilizarlo a no ser que estemos en una progresión o en un círculo de quintas y por lo tanto realmente ese acorde tendría sentido que fuera un primero con un do omitido porque así está escrito el acompañamiento en el compás 4 Schumann añade una nota extra el fa sostenido por debajo de la línea melódica para poder formar un acorde de dominante a la dominante por cierto que esa nota va a ser una de las pocas alteraciones que vamos a encontrarnos en toda la pieza dicha dominante secundaria va a su dominante y se genera una semicadencia como final de frase después de escuchar esta frase A1 dos veces tras la doble barra de repetición surge la siguiente sección que se inicia con la frase B1 esta doble barra tiene una función estructural ya que es la responsable de que la forma sea binaria es por ello que como decía he utilizado una nomenclatura distinta a la indicación que hago habitualmente con letras de sección A, B, C, etc. ahora las he denominado como primera sección y segunda sección la razón también es por la propia estructura que al estar en la misma tonalidad no permite utilizar letras distintas ya que ello implicaría secciones con distinto centro tonal y un nuevo material melódico y rítmico asociado a estas tonalidades he anotado arriba de la diapositiva el esquema de la estructura binaria recapitulada para que conforme vayamos avanzando en el análisis vayáis viendo como una guía de en qué punto de la pieza nos encontramos como salta a la vista el material melódico y rítmico de la frase B1 no es nuevo sino que sigue siendo el mismo que la frase A1 pero ahora tiene un carácter de transición ya que se encuentra en medio de las frases A1 por un lado el movimiento descendente por dos conjuntos de los compases 5, 6 y 7 no es más que la repetición del inicio de la frase A1 como veis en la diapositiva por otro lado en el compás 8 surge una nueva línea melódica que junto a la principal ambas se construyen sobre esos saltos de terceras que tenéis remarcados en un círculo en negro pues bien este desarrollo de la frase B1 con elementos de la frase protagonista A1 es una de las características de la estructura binaria recapitulada es decir que mediante la reelaboración del mismo material da la sensación de que surge una frase nueva y distinta pero que en realidad no lo es además otra característica importante es el carácter de transición que hemos mencionado vamos a ver qué elementos dotan a esta frase B1 de dicha función primeramente la propia construcción de esta frase es una progresión que hemos comentado ya en muchos vídeos la frase surge a partir del proceso compositivo que denominamos como método 1-2-3 lo cual genera una proyección hacia adelante segundo la dominante secundaria del segundo que encontramos en el compás 8 y esa voz adicional que comentábamos antes otorgan aún más direccionalidad al discurso musical tercero esa acumulación de eventos que ocurre en el compás 8 terminan además en una semicadencia sobre la dominante con lo cual esto necesita una resolución pero no es la única acumulación de tensión que encontramos en esta frase B1 desde la doble barra la mano izquierda del pianista realiza una nota pedal de dominante que aunque no está en el bajo sino que está en el registro medio esta contribuye a generar una sensación de transición y acumular tensión en la frase por último vamos a comentar unos detalles sobre esta frase que se originan precisamente por la existencia de dicha pedal de dominante me refiero a los breves enlaces melódicos de los compases 5 y 6 que forman una bordadura o floreo cromático sobre dicha pedal apareciendo en ellos el fa sostenido que no tiene ninguna implicación armónica ya que no se puede construir ningún acorde con ellos son simplemente adornos lineales y melódicos tras la frase B1 como fragmento de tensión la resolución nos lleva a la recapitulación de la frase A1 inicial dando así coherencia y sentido a la estructura binaria recapitulada la frase es prácticamente la misma lo único que cambia ahora es la cadencia del final que ahora es auténtica al contrario que antes que finalizaba sobre una semicadencia también podemos observar que como la cadencia es auténtica y termina en tiempo débil y tampoco existe un silencio estructural en ambas manos del pianista el compositor recurre de nuevo a rellenar ese hueco con un enlace melódico que va a conectar las frases a partir de aquí volveremos a escuchar según la estructura la repetición de las frases B y otra vez la A normalmente son repeticiones casi literales pero perfectamente el compositor podría haberlas cambiado en alguno o varios detalles sin embargo en esta pieza de carácter se repite la frase B1 sin ninguna novedad ni cambio y de la misma manera se repite también la frase A1 como A1 doble prima finalizando así toda la obra para terminar os dejo este esquema en el que podéis observar el planteamiento tonal de la pieza como ya hemos comentado la estructura binaria recapitulada es típica de piezas breves aunque también la podemos encontrar como forma de secciones de estructuras más grandes como un minueto, esquerzo o el tema de un tema y variaciones esta estructura se caracteriza por presentar dos secciones claramente divididas por las dobles barras de repetición de ahí su nombre de binaria el modelo lo tenéis marcado en negrita debajo del título de diapositiva pero ojo porque en ocasiones esta estructura no tiene las dobles barras sobre la partitura pero sí que se realizan las repeticiones porque están escritas de nuevo esto ocurre a veces porque el compositor no quiere repetir literalmente las frases sino que quiere variar el final o algún otro momento y por ello tiene que escribir las frases a y b de nuevo y así eliminar la doble barra aunque precisamente en este caso Schumann no ha escrito las dobles barras de repetición en la segunda sección pero tampoco ha hecho ninguna variación por lo tanto se podrían haber puesto perfectamente las dobles barras también en esta segunda sección y hasta aquí el análisis de hoy espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad así que si es así no olvidéis dadle a like suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos nos vemos en el próximo análisis en el próximo análisis y en el próximo análisis y en el próximo análisis